Lens TV, Lens TV, sin fronteras En Instagram Y... Pues a ver que tal nos sale Lens TV, Lens TV, sin fronteras Y... Con esas nocejas Que hoy tus ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no nos dejas Pero si tú no nos dejas Ni siquiera por favor Dios Málaga Málaga Más al dolor Besar tus labios Quisiera Besar tú Málaga 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 sin fronteras.